volvemos con uno de nuestros temas favoritos en el canal la reflexología podal y este vídeo lo hago precisamente porque en la última masterclass que tuvimos teníais muchas dudas de dónde están los ojos y los oídos en el pie y la verdad que es algo de lo que nunca antes habíamos hablado porque si los órganos de la boca el sentido del gusto el oído y el ojo están también en el pie y los podemos tratar así que hoy vamos a ver un masaje de reflexología podal para los órganos de los sentidos y si quieres saber más sobre reflexología ya sabes suscríbete al canal y activa la campanita así no te vas a perder nada lo primero que vamos a hacer antes de tratar el pie va a ser un masaje de calentamiento antes de hacer un masaje de reflexología tenéis que hacer un calentamiento de la zona pero ya tenemos un vídeo de calentamiento del pie así que os lo dejo aquí para que podáis verlo y una vez ya hecho este calentamiento vamos a comenzar con el masaje de los sentidos el primero que tenemos es la boca y es verdad que el gusto no lo podemos tratar tanto pero lo que sí podemos tratar son los dientes y los problemas que tengáis con la dentadura la boca la vamos a localizar en el dorso de los dedos del pie sobre todo lo tenemos en el dedo gordo del pie en el primer dedo en la primera articulación en la primera falange tendremos la parte de la dentadura superior y en la segunda falange vamos a tener la parte de la dentadura inferior y aunque en el dedo gordo vamos a poder encontrar toda la dentadura si tenemos un problema y queremos insistir yo os recomendaría trabajar también las primeras articulaciones de los otros cuatro dedos y para eso lo que vamos a hacer son unos caminitos y arrastres en esas partes y después de eso vamos a trabajar también haciendo unos caminitos con los dos dedos por la zona del dorso desde la parte de la uña hasta la segunda articulación del dedo y ahora vamos a trabajar los otros órganos de los sentidos de los ojos y los oídos en el segundo y el tercer dedo del pie nos vamos a encontrar la zona de los ojos el segundo dedo del pie tiene que ver más con la función interna del ojo ya sea pues problemas de visión o problemas de algo interno del nervio de alguna cosa y el tercer dedo del pie se va a referir más a problemas externos del ojo por ejemplo cuando tenemos una conjuntivitis una irritación o algo en la parte exterior evidentemente el pie izquierdo nos vamos a encontrar el ojo izquierdo y en el pie derecho nos vamos a encontrar el ojo derecho de la persona así que si la persona tiene un problema en uno de los dos ojos vais a trabajar sobre todo ese pie vamos a hacer unos arrastres por el dedo en tanto en los bordes en los laterales del dedo como en el frontal y vamos a arrastrar siempre desde la zona donde está el pulpejo del dedo hasta llegar al pie y luego entre el segundo y el tercer dedo del pie tenemos un puntito que vamos a actuar directamente en el nervio óptico entonces hay un problema con el ojo respecto a este tema vais a insistir en esa zona ahí vamos a hacer una presión mantenida o una presión o bien circular o bien en forma de 8 intentar hacer lo que más os sugiera cada pie y después vamos a tratar el órgano del oído ese está en el cuarto y el quinto dedo del pie pasa igual que en el ojo el cuarto dedo del pie va a ser la parte interna del oído el oído interno o problemas de audición a nivel interno y el dedito quinto del pie va a ser problemas con la parte externa del oído o de la oreja y entre ambos dedos nos vamos a encontrar el nervio auditivo así que vamos a trabajarlo de la misma manera que hemos hecho con el ojo haciendo unos arrastres por los laterales del dedo y por la zona central ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que vais a ver es que dependiendo de cada persona va a haber unas zonas más sensibles que otras o os vais a encontrar zonas más duras o incluso parte del hueso en esas sensibilidades que la persona os iba diciendo son las zonas donde más vais a insistir con el masaje yo os recomiendo insistir el tiempo necesario hasta que la sensación de dolor haya bajado podéis hacer este masaje por sí solo o combinado con otros tratamientos de reflexología que sería lo ideal espero que esto os haya resuelto las dudas sobre dónde están localizadas estas zonas en el pie y os sirva de utilidad si quieres además las láminas donde están representados todos los sistemas te puedes hacer miembro del canal para tener todo el contenido exclusivo recuerda que nos encanta que le deis al like si os ha gustado o que lo compartáis con la gente y no os olvidéis de cuidaros que vuestro cuerpo es vuestro templo nos vemos en el próximo vídeo